¿Qué impresionante? Hace el movimiento, pero el resto no lo puede ya infinito. ¿Y cómo escapa? ¿Quién lo ve salir? ¿Quién lo ve? Usted lo ve, ¿no? Claro, sigue altísima velocidad sobre el lago, pero es una fracción mínima de tiempo. Sí, sí. Y sin siquiera desacelerar o apreciarse una parábola, nada, asciende así, 90 grados, hacia arriba. Bueno, hasta ahí uno podría decir, bueno, es una aeronave, un caza o algo por el estilo que realizó, o puso poscombustión, pero no se veía nada. No sería, todavía sería cuestionable a lo mejor definirlo como un objeto de esa naturaleza. Pero lo que realmente nos llamó la atención es que cuando alcanza la altitud de la aerolínea, es decir, en la trayectoria de la aerolínea, había una pequeña gasita de nubes, muy débil, que había un pequeño reflejo de la ciudad que se transmite como anaranjado y se veía bien el agujero negro que yo le digo al lago, en la noche se ve negro, negro, negro. ¿Era una noche oscura o más bien...? Bastante oscura, porque no había luna. No había luna. No, bastante oscura. Y, bueno, a esa velocidad, que calculamos que se ascendió desde los 600 o 500 metros que estaba sobre la superficie, hasta alcanzar el nivel de aerolínea que estaba a 3.000 metros, en un segundo o algo menos de un segundo, estamos hablando match 3, prácticamente tres veces la velocidad del sonido. Yo no entraría a medirlo, sino que digo que los desplazamientos que tiene van contra las leyes naturales que nosotros conocemos. Así, van contra las leyes naturales. Nadie nos puede vender de que eso es un aparato hecho en la tierra, porque no hay nada que se desplace a 90 grados sin hacer una trayectoria como la definió acá el comandante. ¿Y hacia dónde desaparece? ¿Hacia la angustia? No, se quedó estacionado. No, pero cuando se va. Claro, es en dirección aproximada hacia la angustia. Se quedó esperándolo. A alta velocidad, asciende a 90 grados, pero instantáneamente se detiene en la gacita de nubes. Sí, sí, sí. Que eso no lo podría hacer nadie que yo conozca, por lo menos. Ese es el fenómeno que yo por eso le leí a esto, que coincide con lo que el personal militar venta igual. Y él queda, nosotros le decíamos ahí a la torre. Ahora, usted quedó shockeado, ¿no? Disculpenme, perdón. ¿Quedó shockeado? ¿Le impresionó? Aquí dice que tenía el corazón en la boca. No, yo no dije eso en ningún momento, sino que dije que realmente me quedé reflexionando sobre lo que me tocó vivir. ¿Las azafatas lo vieron? No, porque ellas van sentadas en un lugar donde no pueden observar nada de esto en el avión. Quizás hasta no tienen ventanillas, salvo que se hayan sentado en alguno de los asientos que tiene. Sí, sí. Pero vuelvo a repetirle, por la luminosidad que tiene la cabina es muy difícil hacia afuera para ellos visualizar. ¿Y usted qué explicaciones le daba al pasaje por el hecho de no bajar? ¿Qué les decía? No hubo tiempo en ese momento. Yo les expliqué cuando tuvimos el primer corte de luz en la ciudad, que nos quedamos orbitando. Sí. Y después les informé que íbamos a aterrizar cuando se restablece la energía en el aeropuerto con el generador propio. Pero después todo lo demás... ¿Y nunca pensó que esa luz lo podían vestir? No. ¿No? A pesar... Yo lo pensé, pero le pedía que me corrobore la torre, pero la luz nunca... A pesar de que se iba siendo intensa, daba la sensación en un principio como que podía estar estática, pero que estaba cerca, pero no nos iba a causar ningún tipo de daño o policía en el vuelo. Ahora se coloca después en el sector derecho, ¿no? Exacto. De la nave. Cuando nosotros terminamos el viaje ahí es donde realmente nos deja choqueados porque... ¿Y ustedes, los Cabral, qué hacen? ¿Les cuentan después a sus amigos? ¿Cómo está conformada la familia de ustedes? ¿Tienen hijos? Sí, tenemos tres hijos. ¿Tres hijos? ¿Nietos tienen? Tres hijos varones, nietos, tenemos tres nietos. ¿Y cuando les cuentan, qué les dicen? ¡Anda! ¿Es un cuento esto o realmente les creen? No, no les creen. No, nosotros no contamos enseguida. Ah, ¿no lo contaron enseguida? No, no. No, porque mi marido esa noche no pudo dormir. Porque él quedó choqueado igual. Claro. Y se fue a acostar como a una y media, lo fuimos a acostar y me dice al otro día a la mañana, no me pude dormir. Anoche cerraba los ojos y veía la... La forma. Las formas. Las luces. Se queda en la mente, se queda esa imagen. Sí. Así que ustedes no informan de inmediato a nadie. No, no, no. No, porque nosotros, para nosotros era muy raro. Claro. Y no era un plato volador, como usted dice que no lo cree. Y no, 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 salimos enseguida ya. Y al día siguiente, ¿cómo se informan ustedes? Porque esto toma estado público enseguida, ¿no? Sí, no. Al otro día, bueno, estaba comentando en una FM. Y él lo llama. Él dice, voy a llamarlo, porque como lo vimos nosotros. Y en la noche, te lo juro, me decía que todavía estoy pensando en esa luz. Y en el avión, esa es la luz que tiene. Y toda... Era eso. Ustedes hablaban del avión con las luces. Claro. Pero no era avión porque... Sí, sí, no era evidente. No, no, no. Era el plato este que trajimos acá. Nadie investigará el raro fenómeno de Bariloche. Esto salió en Clarín de ayer. El extraño fenómeno que complicó el lunes pasado, el aterrizaje de un avión en Bariloche, no está siendo investigado oficialmente por la Fuerza Aérea. Comillas. No es un tema que nos competa a nosotros. Explicaron a Clarín en la oficina de prensa de esa fuerza. La luz intensa de procedencia, no identificada que siguió al avión de aerolíneas durante 15 minutos, tampoco es investigada por la jefatura del aeropuerto. El jefe de prensa de aerolíneas aseguró que la compañía elevó un informe escrito a la Fuerza Aérea, detallando lo que vio el piloto Forte Polanco, pero todavía no tuvimos respuestas. No es competencia nuestra investigar qué fue lo que pasó. Esto salió en el diario Clarín de ayer. Es raro que no se investigue. Bueno, eso es lo que se dice. Habrá que ver qué ocurre de allí para adentro. A partir, sí. ¿Y para qué vendrá? ¿Qué quiere un corte? ¿Necesita? ¡Ay, qué lástima! Y después desaparecer como el OVNI. Imágenes de OVNI seguidas por la Asociación del Cielo a la Tierra vamos a pasar inmediatamente después de este corte. Hay que respetar los cortes. Ya volvemos, señores. Un plato de la ver y volvemos.